Cuba Información Estamos ubicados en el Centro Ecuestra de los Hidalgos que como objetivo fundamental tiene la reproducción y mejora genética de tres razas Cuarto de Milla, el Pinto Cubano y el Apalusa Prestamos servicio a la agencia de viaje Ecotour con el arrendamiento de caballos y servicio al turismo con cuatro proyectos diferentes, una sección de equinoterapia o equitación adaptada monta libre y monta dirigida en excursiones lineales de la agencia de viaje Ecotour y la producción animal que tenemos que la comercializamos con la VPC Carlos Nori la entidad rectora de esta actividad que es flora y fauna que es la empresa que regula los animales genéticos en el país que tiene el control y dominio sobre los animales genéticos en el país independientemente de las tres razas que te mencioné pues tenemos una gama de animales criollos mestizos que cruzamos con estos animales finos con el objetivo de obtener animal netamente de trabajo que tiene muy buenas características y muy buenos resultados ya ustedes vieron por allá los cuatro animales que le comercializamos a la VPC provienen de esta descendencia, provienen de esta línea del cruzamiento de estos animales genéticos con animales criollos o sea un animal altamente resistente al trabajo, al clima que tenemos en la zona y a las condiciones climáticas que hay en la zona, o sea se adaptan de manera perfecta Estamos trabajando en un programa social, netamente social o sea es completo a costo nuestro con equinoterapia o equitación adaptada que participarán 14 pacientes de la zona de Melilla, aquí cercana incluyendo niños con autismo, parapléjicos utilizando el caballo en beneficio de la terapia del lenguaje también porque mejora la sensibilidad y a mejorar sensibilidad y tacto mejora la expresión y entonces hay un proyecto social de momento con 14 clientes la escuela de Cantón, que es la escuela más vecina que tenemos aquí va a comenzar a pasar también por aquí de manera gratuita a recibir equitación adaptada y educación sobre el cuidado y la protección de estos animales que realmente hay mucho que aprender en el país acerca de ellos Este mismo servicio que le estoy planteando se lo prestamos al turismo comercializados a través de Ecotour la empresa rectora de esta actividad donde familia participa en una excursión conocida como Cowboy for One Day, o sea vaquero por un día en la que tienen la oportunidad de estas vivencias de vivir con nosotros durante un día conocer las razas que trabajamos, conocer el trabajo tenemos un servicio de información en internet un grupo público, un club con más de 3.000 miembros o sea los servicios están, se presta la información al mundo entero en estos momentos y a través de las agencias de viaje Ecotour se comercializa todo de hecho estamos esperando ahora próximamente un grupo procedente de Holanda que haría base de hospedaje en los hoteles de playa pesquero son solamente montadores de caballo y haría todo, prestaríamos nosotros el servicio de monta aquí completo, 15 días que es solamente caballo o sea actividades relacionadas con el caballo nuestras áreas, las áreas están divididas en este bloque que será la exposición futura de los sementales acá a la mano derecha tenemos toda la finca cuartonada y dividida como ustedes pueden ver estos animales que se encuentran aquí a mi derecha son animales que están ahora recibiendo monta directa o sea son yeguas recién paridas en periodos de celo que están recibiendo la monta directa en este lote que está aquí enfrente tenemos basificados los animales de trabajo solamente aquellos animales que prestan servicio a la renta y en los loques que están a continuación son las áreas reproductivas con las distintas yeguadas que tenemos acá el movimiento de rebaño nuestro en estos momentos es de 107 animales 30 animales de trabajo y el resto en movimiento genético completo, ahí radica en esencia nuestro trabajo